Canto mucho, rimo, poco, sin promesas me les pongo Somos locos pero sanos aclarando donde estamos Vamos pa' delante pero ahora ya somos más Componiendo nuevas rimas que la vida da pa' más Comenzando la conecta, checa lo que presenta Saca los fusiles que llegó tu metralleta Pa' que se respeta 17 y 19 nopaleros representa Los mejores Seguimos cantando, demostrando que tenemos Subiendo las porciones en un cachete podemos Monopaleros, Cyclone Records, tu lo entiendes papuchón Familia de la calle aventando pinch y flow Pa' que suene mamalón, un batazo de home run Ey nenas a la pista a perrear con reggaetón Le sigo en la producción aprendiendo poco más Visteando las tecates siempre alegre me verás Con mis compas de parranda, Aníbal, Cochila, Tostada Del sindón, Melitón y mi carnal pura jarra Raza unida, Zabadaba, Juevebebebe es que mamá Aquí con MCDF, JVN sigue en la andada Siete meses recordando desde donde empezamos Primero de las malas y las buenas superamos Claro no exageramos y salimos desde abajo Seguimos laborando con la fac ya no me rajo Pegándole el pedazo JVN tiro la esquina Grabando en la Tamez mientras mira a su vecina Claro esto es lo normal, el amor ya quedó atrás Si las nenas no lo piden nos las vamos a tronar Poco a poco hemos sabido como sobresalir Mira como sonamos men en este hit Deleitando, armando las rolas Se están grabando producción casera men Desde la casa del Jando Diecinueve, diecisiete y la Tamez Como ves, ey Así lo hacemos otra vez Como siempre ya sabes, ne Nada más demostrando el talento lo que es, ne No vengas con pendejadas aquí wey R-T-I-S-E-C-K Bien demacrado de la mente por el no se ma Seguimos con lo mismo, lo nuestro, la música Tirando rima tras rima y con mucha lírica Tirando la rima no sepa ni que o hey Sabe de donde es, aquí estamos en la Tamez Bla, 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 saca rimas patas wey Bla, 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 nunca la armarás ok Hace pocos meses que empecé con este pedo Sacando rimas finas expresando lo que siento Este es nuestro dialecto Y seguimos sonando Así vamos progresando Puro pa' adelante sin echarnos para atrás Desde Cyclone Records Sonando acá en la ciudad Junto con el JVN El T-Sec y el MC Derx Demostrando lo que somos Ya que no somos pocos Cada vez se acoplan más Porque rima siempre hay Grabando esta conecta Juntamos varias letras Checa lo que suena Valle hermoso representa Puro grifo sano Mira es la pura neta Tenemos una meta Ser reconocidos Por todo el planeta Ponerme bien pedo y recordar lo que he vivido Son mis pasatiempos de los lunes a domingo Aprender de mis errores y aceptar de donde vengo La calle pide fama y les compuse ya mi verbo Checa lo de nuevo pa' que veas que no te miento Le puse los remix pa' dejarte el pico abierto No somos culpables de lo que ahora ha pasado Haciendo lo sencillo va en la meta y lo declaro Claro que somos cuatro Cyclone Records Ya sonamos Tirándole a la envidia pa' que vean que recordamos Claro no alucinamos si en la cima nos miramos Tal vez un poco abajo pero arriba saludamos Claro que es el esfuerzo que te ganas con tu gente Si cinco ya te apoyan de verdad los tengo en mente Pocos somos muchos que en verdad nos esforzamos En guerra con la calle con la fama nos topamos Con chalecos de rimas que refuerzan mis espaldas Con zancudas en mente de verdad se van de nalgas Con todo mi respeto me expresé para contarles Que sigo siendo el mismo porque canto pa' las calles Claro que soy el mismo no me siento alucinado De paseo por la FAQ de verdad lo he demostrado Me quemaron grifo malo vale madres no me aguito Si los que me conocen saben que esto es puro mito Marihuana no te culpo solo que no es de mi agrado Sino que por el CETI ya varios me han quemado Demostré tener talento pero claro en lo violento Y no en la chimenea ni con el hocico abierto